Deportes en 30 Departimos que se va a iniciar el partido Y ahí va el balón al aire, Fernando El partido es tuyo Amigos y amigas de CDO Comenzaba el partido Pero definitivamente la pelota se va hacia el lateral Y va a jugar Naviera Ulloa de Castro El balón es de Silva Jugaba con Jackson Por allá está Perdomo Perdomo Va por 3 El aro que despide esa pelota El rebote es De grado Soya Atención Atacando el equipo de Castro Ahí está Franco Franco Morales El aro que devuelve el rebote Y la corrida es del equipo local De Naviera Ulloa de Castro Otra vez el aro devuelve Ante el lanzamiento De Correa Franco Morales Amando la jugada Trabajando para el contacto de Franco Morales Ambos equipos tratando de colocar su ritmo de juego Y su estilo de juego también Buen tiro Mirá Está el primero 3 puntos Me lo confirma Cristian si fue de 3 o no Si A mi me da la impresión de que fue de 3 Vale triple de Gibson Chas, chas, chas Lo debíamos Si señor Triple de Gibson ¿Qué pasó Cristian? Se detiene el partido Se acerca El árbitro Morales Sí Algo pasó Verificando la jugada A ver si es que finalmente Fue doble o triple Pero Vamos a ver finalmente Que confirman Coach Justamente hablando De pausas Que se da en un clásico Chilote ¿Qué estaba haciendo usted Hace 8 años atrás En este gimnasio ¿Se acuerda o no? Hace 8 años atrás Es que depende Un caballero no tiene memoria Claro Depende De lo que lo haya pillado Cuidado No, dígame usted El clásico Chilote Entre el Abancut Y el equipo De Deportes Castro Juan Coronado No sé si se acuerdan ustedes Un extranjero que jugaba En el equipo De Abancut Rompió justamente el aro En donde está atacando El equipo De la Viruyoga Castro Y eso hizo que se tuvieran Que cambiar de gimnasio Sí señor Verdad Muy cierto Muy cierto Y se tuvo que terminar El partido de otro lado En ese tiempo Sí Tantas historias que hay Uf En la liga Se aranuda el partido Perdomo Perdomo Mirá eso El tigre Perdomo La saca para el tiro De Silva De 3 Amaga También el americano Atención Gibson Es Gibson Baja ¿Qué pasó? Le saca la pelota Justo en el aire ¿Es foul? ¿O le cobran caminar? ¿Qué pasó ahí? Eso que perjudica Sin ninguna duda Al equipo Que está jugando Adentro Esa es la molestia De Pizani No tenemos claro Al ojo de Cristian Nos puede averiguar Un poquito ahí ¿Qué fue lo que pasó? Cristian Porque llamó la atención En el ojo de Pizani 17-3 El marcador Amplía la diferencia El equipo de Abancud Jackson Perdomo Perdomo Otra para Jackson Se anima por 3 Y adentro Chas 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 Triplazo de Jackson Camiseta número 5 De Navier Ulloa de Castro Xavier Gibson Jugando con Cárdenas 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 por 3 Eso es entre Submarino y Céter ¿No? Porque pasa como Por arriba del aro Pero por el costado Habría que inventar No, no, no No le punto Algo inventar Algo que pase Por el costado Sale Cárdenas Y allí está Pizani Hablando con los jugadores Porque hay un momento En que se pone furioso Que es cuando el árbitro Le indica A los jugadores Que están atrás Algo pasó A lo mejor Gritos de jugadores A lo mejor Los chicos que se paran Que no se pueden Mira la patrilla de Jackson Código Falta, ¿no, Cristian? Si es de Gibson La segunda, Cristian Exactamente Sí, de Gibson Justamente Del extranjero Del equipo De La Van Cout Y la molestia Que ustedes hablaban De Pizani Me parece mucho Que primero Por el tema De la antideportiva Que él creía Por el challenge Que solicitó Y luego por los reclamos De la banca De La Van Cout Ante una jugada Incluso habla Con el ayudante técnico Para que se siente Para que no reclamen Porque si no Le pueden cobrar la técnica Claro Sí, toda la razón No, toda la razón Toda la razón Jackson Adentro primero Puede cobrar una técnica Una técnica Que cuesta dos puntos De contra Y te condiciona, ¿no? Obvio Y dos puntos Que significan un partido A veces Y Jackson lanzando Ahí está Tanto así Que el último partido Se definió por dos puntos En favor de Van Cout Jackson por el segundo Adentro Marcador igualado Y para mí está arriba Nadie Hullado Castro Sí Nadie Hullado Castro Y así lo confirma el marcador 18-17 18-17 Pasa arriba al local Ante la locura Que se vive en el gimnasio De Castro De la gente linda De Castro Y también La certeza del americano Adentro Y el marcador ahora Es para Van Cout 19-18 Cambia de dueño El marcador Por un punto arriba Mientras tanto Ambos equipos Trabajando Una defensa Muy fuerte Fíjate Cómo coordinan Deja jugar Un poquito más Van Cout Deja Apreta un poquito Más fuerte Castro Saca la pelota Para que venga El tiro Y el pase Atención No entra la pelota Y ahora sí Pero fuera de tiempo Pero fuera de tiempo Y tampoco entró Se acabó Se acabó El primer cuarto De este partido Del clásico Chilote Ya estamos Comienza el segundo cuarto Amigas y amigos De CDO Lozoya Busca Franco Morales Ahí está El seleccionado chileno Ganador frente a Argentina Entra igual Saca la falta Y va a la línea Va a la línea Entonces El base de la selección Ahí está listo Perdón Ahora los brazos Pero qué es Yo les veo Qué es 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 No hay Falta Clarita Sí me parece Sí Y si me apura Pueden revisar Pero ya no se hizo Morales Curiosamente esto es noticia Falla el primer Falla el primero Franco Va por el segundo Franco Morales Y falla el segundo Esto sí que es raro Cierto Corre Perdomo Ve el callejón Entra Perdomo Y la pelota se va Pero consigue falta También Cristian ¿No? Sí con falta parece Cristian Exactamente Exactamente Justaba cuando entraba La bandeja Perdomo Saca la falta De Ricardo Hermijo La primera del 25 De la Bancud Y justo en la jugada anterior Se daba lo que nos hablaba Oscar Barrera en la previa La marca intensa Que le tienen que hacer A Franco Morales Para que no anote fácilmente Claro Efectivamente Va a la línea La fiera El tigre Perdomo El tigre Perdomo Una vez le pregunté Porque para nosotros Para ellos es muy fácil Pero para nosotros No es fácil distinguir A un uruguayo De una argentina La forma de hablar Es verdad ¿Sabes qué me dijeron? Fíjate El que lleva el termo Bajo el brazo Es uruguayo Es uruguayo Perdomo Que además de llevar El termo bajo el brazo Juega muy bien al básquet Concentración Tiro libre Concentración Y entra esa pelota La segunda Está claro ¿No? Concentración Chicos Concentración 21 a 20 Gana Avan Kud Ahí está Perdón No, está perfecto 20 a 19 Ahí está Sí Buscando pera Para Franco Morales Franco por 3 Tirazo 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 Sí señor 22 a 20 Franco Morales Puso la firma Perdomo Es un partido Dos buenos conductores Sí Desde que salió La pelota En la mano de Morales Vi el tiro Va Perdomo Ahora para responder Ahí lo devuelve El rebote Lo peleaba por allá Mosley Loura Antes que se vaya Esa pelota Barraza Y juega con Franco Morales Ahí está Morales A ver que va a inventar El mago Morales Da la media vuelta Morales La saca para el tiro de 3 Apuraba en esa pelota Lozoya A Fontena La pelota se va Y es posesión para Castro ¿No? Sí Nadie no vio a Saca desde ahí Mientras Lozoya Abre las manos Ahí Mira fíjate la imagen Perdomo con el Yo creo que los jueces Están en lo correcto Y en la banca De Ancud Sigue los problemas Parece Perdomo jugando Fíjate Pizani Fíjate La banca De Ancud Siguen los problemas Christian ahí Mirá eso Mirá eso Mirá eso Mirá Perdomo En una autopista Contra el tránsito Perdomo Dos más Para Navier Yuda de Castro Partidazo Coach Jugadas e indicaciones De José Luis Pizani Para este El último minuto Del segundo cuarto Antes de entrar Al medio tiempo Mientras vemos ahí La repetición De la tremenda jugada Tremenda penetración De Perdomo A 45 grados Por el costado derecho Qué manera Qué manera De convertir Dos puntos Ahora es Ancud Que la saca Desde el fondo Y ahí está 57 Candidato MVP Candidato MVP Perdomo Cárdenas Jugando y conduciendo Para Ancud Busca Franco Morales Ahí está Franco Marca de Perdomo Lo deja atrás Con ayuda de Fontena Y penetra siempre Morales Ahora no tuvo suerte Pero le quedó Barrasa Fontena La saca Para el tiro de tres Mira como apura Esa pelota Para que sea Morales Morales quien se quiera meter Hay falta Cristiano Algo pasó Sí Justamente Una falta de Naviru y Joa La vamos a Confirmar automáticamente De Rodríguez En la segunda Del tres De Naviru y Joa Tendrá dos libres Franco Morales Con 33 segundos Que quedan Desde el segundo cuarto 33 segundos Son los que quedan Amigos Para que termine El segundo cuarto Y ahí estamos Ahí estamos Franco Morales A la línea Esto porque Si bien no estaba lanzando Ya tiene cinco Faltas por equipo A tu volatil ¿No? Sí señor Y el primero adentro De Franco Morales Adentro el primero De Franco Va por el segundo Llega a 43 Llega a 43 Va por el 44 Y entra el 44 Y ahí está el 44 De Franco Morales Rápidamente Antes que termine Ese segundo cuarto 30 segundos Me confirma A los goleadores De cada uno De los dos equipos Cuando recibe un golpe Allí De Cárdenas Al Perdomo Sí Faltan 26 segundos La falta fue del Plata Cárdenas Justamente la primera Del 7 El Avancud 36 44 Restan 26 Con 6 centésimas Y juega Jackson Para Perdomo El líder en la conducción Ahí está el Uruguayo Marca de Cárdenas Se va a acabar el partido Atención Perdomo Tiene que tirar Perdomo Y le cae Y le cae 12 segundos Otra vez Faltando respeto A los grandotes Como bueno Uruguayo A 6 segundos Y 4 segundos Mira Perdomo Como rescata esa pelota No va el tiempo para tirar Se acaba Se acaba Se acaba Se acabó El segundo cuarto El primer largo tiempo Del partido Me confirma Voy a decirlo conmigo 44 38 Puede ganar Avancud Cristian 48 O 44 A 38 Perfecto No valió finalmente El triple de Barraza Perfecto Ventaja para el líder De la liga Juga Bet Va a ir a Cicina Yanquiwe Está ganando el visitante Y comienza el tercer cuarto Y otra vez La penetración de Perdomo Esta vez no hubo suerte Y el rebote de Avancud Corre Franco Morales Gran Lozoya Ahí está Gran La saca para Gibson Este es Barraza Juega para Fontena Con dos Pivot Está jugando Vancud Está Fontena Se la juega Se la juega Fontena Lidio Vuelta Allá adentro Sí señor Uno contra uno Está bonito Se vuelo Me gusta Me gusta Perdomo El Tigre Busca a Mosley Marcado curiosamente Por Morales Sí Cambiado la marca Ahí está Perdomo Se cuadra para tres Prefiere para Barría Ahí está Cortito para Jackson Que tiene ventaja En esa marca La saca para el tiro De tres El aro que devuelve El rebote Este Barraza Fue buena la jugada Se trabajó bien Spice Y ahí trajo Una triangulación Por fuera Y funcionó No cayó la pelota Nada más Cezanne Cook Quien ataca Morales Se la baja Un aglomito Para que venga Gibson Sí señor Anda derecho Gibson Anda derecho Dos más Sí claro Y toma el balón Y se va adentro Y lo que tú dices Tiene mucha razón Porque no hay Es un problema insolucionable Desde el punto de vista De la marca Para cualquier jugador De nadie lo ya La tres Buscaban el tiro de tres Mira Atraviesa toda la cancha La primera elección de Básquet No atraviesa en la cancha Con un pase Claro que sí Franco Morales Paga para Barraza Grande Soya Lo Soya Y a Lo Soya le cae A Lo Soya le cae Clarito 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 Fíjate como se saludan Ahí con Barraza Bien jugador Buen Hay minuto Ya vamos a ese minuto Que es el minuto Osegina Yanquiwe Más de 100 años Siendo tu sabor premium Minuto Osegina Yanquiwe Entonces Vamos a las vacas ¿Dónde estás Cristian? ¿Dónde estás Cristian? ¿Dónde estás Cristian? ¿Dónde estás Cristian? Ahí te vemos Fernando Irián En la tercera defensa ¿Qué vamos a hacer? No se trata de la tablita Es cambiar la energía ¡Sweet the fucking energy to play! ¡Cambian la energía para jugar! ¡Cambian a 2-3 parece Fernando! Porque claramente vi una 2-3 marcada ahí en la pizarra Y él dice la tercera defensa que vamos a hacer Entonces me parece que cambian a 2-3 Lo vi un poco molesto iría ahí Buscando soluciones como debía hacer Esa era una jugada muy psicológica para Madero Villola Si hubiera caído ese chip Se pulsa, ¿no? Sí Mosley Y a... ¡Pumbo! ¡Chaf! 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 Lo que necesitaba Navirio de Castro El 7-7 que le sirve ahora Pura suerte y tremendo talento El que tiene Lucas Díaz para poner 3 puntos determinantes Tercer triple Y Morales ¡Qué lindo lo que hace el mago! Pero no puede convertir por 3 en esa pelota Armijo Que sin embargo logra robarle a perdón Y a posición de Abancut Sí señor Tremendo lo que hace entonces Armijo No solo le traza la jugada La gana Y es muy importante Porque esta pelota Ese ataque era muy importante para Navira Villola Hubieran podido quedar a 12 Claro Son 14 de diferencia Abancut El líder de la liga Juga Pet El bien que lo puede meter Ojo Franco otra vez con la pelota Se la juega Ahí está Franco Se la juega Ahí está Franco Se la juega El mago Haciendo de las suyas Qué brutal En el 1 contra 1 Uf Ni te digo Perdomo Perdomo Busca a Lucas Díaz Y falta Exactamente La falta fue de Fontena La tercera Del 15 de Abancut El cuarto triple De este partido Para Lucas Díaz Jugada de 4 Otras veces vista Cómo lo hizo Lucas Díaz Muy importante Además el triple La tira como decíamos nosotros La antigua con tablero Dos veces la ha lanzado así Sí, claro Es verdad No, es que era la antigua Hablemos a los viejos Los años 30, 40, 50 Tiraban todo con tablero Todo con tablero No entra la jugada de 4 Cuánto lo necesitaban Había el jugado de Castro Pero se le fue A Lucas Díaz El lanzamiento Y está ahora Terminando De estos 49 segundos Abancut con Fontena Cárdenas Mueve la parte Y se equivocaba Y había robado Perdón Sí Lo tenías un maestro Para robar Mira, mira, mira Con un reclamo Irián Señor, yo no sé Lo que usted cobró Yo no sé Lo que usted cobra ¿Qué está pasando Cristian? Sí Mire Irián Hay un pitazo De Enzo Fernández Hay una falta Finalmente Que cobra Cristian Correa Perdón Que la cobra Al 9 del equipo De la seguridad Sobre el 9 Sobre Franco Morales Y conversa justamente Irián con Mauricio Silva Porque reclamaba Al técnico Benaviru Pero le dan la advertencia Para que no le coloquen La técnica A la banca del local Se mueve Franco Morales A falta de 44 Franco Franco Morales Morales Y no lo devolvió Le sacó la lengua A la balca de la balca 62-49 Perdomo se cuadra por 3 ¡Ya! ¡Pumazo Perdomo! ¡Ya! ¡Premendo triple! Importante triple Uruguay no más ¡Qué no, ni no! ¡Qué no, por supuesto! A 20 segundos Vamos a ver la respuesta Los 10 puntos Se consiguen de diferencia Para los tiempos Con ese triplazo De Perdomo Mira como para los tiempos Franco Claro Quiere que este sea El último ataque Solo el de Ancud Mira Franco Y se cuadra No, la entrega para Fontena Y Fontena Se le sacó Se le sacó Juego que tiene tiempo Perdón Y lo tiró Y lo tiró Si entraba ella No íbamos a Castro A celebrar Ellas no iban a gastar Los muchachos todavía Termina el tercer cuarto ¡Electrizante! Renato ¡Pablo! Este es nuestro hilo ¡Pablo! Franco ¡Sabier ¡Richi! Acá Sale Pablo De señuelo ¡Sabier! Sale Franco ¡Y te da el pase para Franco! ¡Sabier! Renato Te metes en juego ¡Pablo! Que acá te salís De cruzarte para un primer pase ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! La jugada que quiere Para los últimos 15 segundos Del partido En la que indica Pizani En este momento En la imagen Vemos a Franco Morales Un hombre que tiene La obligación Y la responsabilidad De los tiempos Y seguramente le van a seguir pasando La pelota a él Es muy posible Porque si quiere cortar Haciendo la falda El equipo de Sí, por eso la sacadera Es del costado No, porque no estaba No estaba No estaban los Los cinco ¿Sí? Sí, sí, ahí está Fíjate donde está Gibson Ahí al centro Va a ser la pantalla Ahí está Y le van a cometer falta Y va a la línea Claro Y ya está La jugada es para eso Justamente, ¿no? Sí, efectivamente Para que quede la pelota en Franco Que es uno de los más seguros tiradores Sí, obvio A 12 segundos 71, 73 Aquí el negocio de Navieros Lleva a este la tarde Que Franco Morales falle Y ellos tener Una opción más Claro Dentro de los dos segundos La gente que se acerca un poco al básquet Porque no lo ha seguido mucho ¿Y para qué le hace falta? Le va a hacer un punto no Porque se juegan la opción De que no lo hagan Claro Y se queden con la pelota El negocio es ese, ¿no? Que Franco falle Y tener la posición Pero Franco no falle Pero Franco es automático El primero entra Ahora te cuento Están tres puntos arriba Todavía están a una Una posición A una posición Porque una de tres puntos Ahora se puede definir Ahí se acaba el partido ¡Ay! Y ahorita Entró esa pelota La sacó Una de tres puntos Jackson Moshley ¡Dale una! ¡Moshley! ¡Moshley! ¿Y se acaba? Se apuró ¿Quién era nueve? ¿Por qué hizo eso? ¡Moshley! Se apuró ¡Qué partido para el olvido! Se apuró Y además estaba tirando Con los pies Le hizo una falta Fer Lanzó Fer Porque antes de eso Le había cometido La falta a Franco Morales Él buscaba Que sea tres puntos Pero finalmente Entra dos libros Solamente el jugador De Navarillo Y el cambio también En Ancud Ingresa Fontaine Y se retira Vera Ya, pero estaba muy Está bien Es la explicación de Cristian Que está ahí mismo Sí, obvio Está a un kilo y medio Pero estaba bastante Dentro de la línea O sea, él no tenía Que se daba cuenta Que no era jugada de tres Por ningún lado No, no era jugada de tres No era jugada de tres La hipoteca O posterga los dos puntos Hasta convertirlos en la línea Este tendría que ir afuera Y tendría que Aquí lo que ¿Sabes lo que hago yo aquí, Fernando? ¿Eh? Meto cuatro grandes Ah, claro Para el rebote Aquí meto cuatro grandes Y mando a Mosley Tirar afuera La segunda La tiro mal Sí Pero entra el segundo Diferencia mínima De Castro De Castro Si no hace los dos Quedan a dos puntos Ahí ya hay dos puntos Claro Si son dos puntos Tú en el próximo ataque Puedes buscar una penetración O puedes ganarlo Claro O puedes ganarlo Pero si hacen tres puntos Tienes la única opción De buscar un triple Que era la misma No, es regocio Es regocio ¿Ven? Y no entra tampoco el segundo Y luchaba Fontena La pelota se va Exposición para Castro Siete segundos A falta de siete puntos Siete segundos El clásico chilote Electrizante Dramático Uy, la cara La cara de Franco, ¿eh? Sabía que tenía que ir adentro Ese Pero no No cae Y no No ha convertido especialmente bien En los tiros libres Minuto de cecina Yanquiwe Más de cien años Siendo un sabor premium Vamos en el minuto Cecina Yanquiwe Vamos a las bancas Leandro Uriar Haciendo la jugada ahí La que se viene De los siete segundos Esto es interesante Cuénteme ¿Qué tiene ventaja? No, no Aquí Está claro, ¿no? Todo depende del coach Recibos, ¿ya? Then we play switch Entonces, jugalo más corto Para que pueda salir ¿Quién? Ah, es Lucas, ¿no? Está dirigido a Lucas Puede ser Puede buscar a Lucas, sí O a perdón Va a buscar un triple shot Va a buscar ganar el partido Tiene que buscarlo We need a triple shot Sí, sí, claro Pero él tiene la opción también De buscar el empate En la penetración Donde podría estar todo más claro No, él se juega del todo o nada We need a triple shot Necesitamos un triple Para ganarlo Para ganarlo Vamos, saquémonos esa espina Dale, dale Vamos, saquémonos esa espina Dicen Porque es un clásico A Van Kud Líder de la liga Juga Bet Paisacina Yanquiwe Que se me procedió Y se dio más Ganando hasta ahora Por dos puntos Al local A Naviru y Lloa de Castro Sí, sí Yo aquí haría Mira Yo haría una jugada Yo haría una jugada Con cinco abiertos Y un par de pantallas Por fuera Y buscaría Una penetración Por el gol Y asegura un empate Claro Mira, se acaba el tiempo Se inicia Ay, Mo La perdió La perdió Y se acaba, se acaba, se acaba La perdió Se acaba, se acaba, se acaba Y se acaba Y se acaba el partido Y termina el partido Y en la celeste Ancuditana Que se queda con el triunfo En este clásico chilote 75 para Van Kud 73 para Navier Y Lloa de Castro Y tuvo la opción En el último En el último momento Pero Moshley Qué tipo de decirte Moshley Y día Me encantó Yo vi el partido de mi No sabe lo que jugó Pero me dijeron Un partido bien Un partido mal Hoy Moshley Pierde esa posesión Y entrega entonces La opción Del triunfo Al líder A Van Kud Celebra las tribunas Deportes en 30 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 ¡Gracias!